Si lo estabas creyendo bien, pues... Yo lo voy a dejar aquí al final, no, no, no... Si... ¡Vale, no, no! ¡No! Vale, lo pillo, lo pillo Ted, os dejo aquí Ser felices Eh, bueno, pues... Al menos estamos aquí cerca ¡Ah, al menos! Vaya, vaya, hostia En verdad hacen buena pareja Aquí me recuerdan Si, la verdad es que los caballos también hacen buena pareja Cuidado Que hay una piedra en una risa Ah, bueno Dejar marcarita ¿Qué? ¿Eres consciente de que te he escuchado o no? ¡Ah, que no estabas ese joder! ¡Eres consciente! ¡Ya! Bueno, pues te lo digo ¿Qué dejar marca ni qué dejar marca? Un cangrejito Con las pinzas Unas pinzas Unas pinzas pueden dejar bastante marca, eh Ya, ya... Claro Si, si Claro, claro Y en muchas zonas Algunas visibles Y otras no tantas Así que, ten cuidado con jugar con fuego O... Mira que casualidad que yo seré el agua Creo que pueda apagar el fuego, eh O enfrentarme a él ¿Apagarlo? ¿Apagarlo? A ver, apagarlo Yo... Yo creo que se te da bastante mejor encenderlo Es que... ¿Hay muchas piedras? ¿Sí, no? Es que... ¡Hay muchas piedras, sí! Luchar... Con... Don... Don... Contestaciones No puede Vía, no lo intentes No, no... No puedes con ello No puedes con ello Vía Un... Un... Sí ¿Qué? Nada Eh... Eh... Pues no le voy... No te voy a engañar A lo mejor a la siguiente cosa esta del predicador Eh... También voy, eh Porque... Viendo como... Como terminó la última No... No sé cuál será la sorpresa en la siguiente No sé... No sé... Aparecerá... Yo creo que... Debo tener que... Santiguarme, o como se diga Tener que confesarme Sí... 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 Sí, ¿no? Sí... Sí... Ay... Bueno... Pues ya estamos aquí No te voy a ingenieros No te hayas No te voy a genca ¿o no? No te voy a grabar No te voy a grabar No te voy a grabar ¿no? Esa va a ser tu nueva manía hasta dentro de una temporada, ¿verdad? Bien, compréndame. Entiendo. Me duele. No, 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 no me hagas... ¿Qué pasar? ¿Tengo algún problema? Me duele. Me duele. Si es que uno tiene artillería pesada cuando quiere. Me da cuenta. Si, si. Si es que, claro, uno va aquí jugando con fuego, va jugando con fuego y uno se quema. ¿Y qué? Si me gusta quemarme. ¿Algún problema? No. Pongémate más. Si, si. Verás el boca. Si, si. En una de estas, vamos a ir caminando por las calles y vamos a recibir una hostia. ¿Está en un paquetito? Tiene que abrirlo. Deberíamos ir con una diligencia. Así no se cansa mi caballo. Sí, sí. Sí, pues ahora sí. Cuando venga... Uy, uy, claro. Prefieres. Ay, te voy a ir. ¿Podemos ir con... Enrique, ¿me tiras? Otra vez. Cuidado, maldita loco. Ay, soy una buena, unión. You're gonna kill someone. ¡El linchín! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! O sea, me salve. ¡No, que no! No, que no, que no. ¡No, que no! ¡OK! ¿Estáos de bien, hijo loco? ¡Maldita sea el linchín, hombre, por favor! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡No, sí, sí, sí! Ya van dos veces que le he botado el trabajo. Sí, siempre. Siempre yo. ¿Cuántos dedos tengo? No, pero... ¿Por qué? ¿He perdido una flecha? ¿Qué te quiere el papa, cariño? Macarpone, si no me quieres, solo dígalo. No, 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 es el viejo loco de Rolinchin. Oh, ya, ya, ya. Ah, porque tenía dos y ahora pone que yo estaba... ¡Mascas! Entiendo bien lo que tengo en los bolsillos. Ay, mira. Pero si yo lo controlo, pero te veis o descontrola, es normal. El problema es que me ha visto a mí, no a ella. Claro, claro, es que, a ver, el caballo es celoso. No, ya, ya, no. Si ya, si ya, si yo me doy cuenta de que todo el mundo tiene caballo muy... Anda, ve a que te vean. ¿Qué te quiere el papa, cariño? Rafa, te quiere muchísimo, cariño, es el mejor caballo del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué bonita del mundo, cariño, yo te quiero. Qué bonito como no trata. Mira lo que ha hecho lo siento. Qué bonito de él, sí. Cariño, cosita más bonita del mundo, eres tú. Y el papa, el papa te quiere muchísimo, cariño. Es que no lo dejaré nunca. Bien. Es que, disculpe, pero es que a veces... Lo veo poco, pero cada vez que lo veo recibo una hostia. Bueno, ahora un poco menos. Sí, sí, sí. Yo ya estoy acostumbrado a que se conocen. Pero yo nunca he sentido miedo por nada. ¿Sabes? Entre hostias ajenas yo ya uno... No sé, los lobos que... Sí, los lobos sí, los lobos sí. Ah, sí. Sí, los lobos sí, los lobos sí. Sí, los lobos sí me dan miedo, sí. Perdón. ¡Ah, no, no, pero qué en mi ca... Bueno. Bueno, arreglado. Mirao. Y encima se cariño. ¡No te caes encima! Entonces, ¿ahora me tiene miedo? Sí, sí, a usted también. A los lobos, a los osos, a Hacienda, al banco, al Jack, a Johnny, a Vía, también le tengo miedo, al poni, a los indios, al desierto, me da mucha angustia también la lluvia. Tengo miedo a las amapolas, porque una vez tuve una mala racha con una amapola. El yogur, el yogur, el yogur también me da bastante miedo, porque esa textura me da bastante miedo, me da miedo la noche. Cuando es mediodía ya me da miedo un poco de miedo, porque en la siesta, en la siesta cerraros algo me da miedo también, me da miedo lo que es decir, vestirme. ¿Más cartone? Ven, me voy a... Ven. Tenemos que hablar tú y yo seriamente. Está claro que no puedo beber sin mí. Qué señor tan singular. Sí, sí, sí. ¡Más cartone que estás gritando por encima de tus posibilidades! Sí, sí. ¡Ahora más! Perdón, estaba hablando conmigo misma. No pasa nada. Bueno pues. Buena gente. ¿No se te ha roto ni un arma, no? No, ninguna, ninguna, ninguna. No. Vale, vale. Hoy, hoy no he comido barro, he comido caballo prácticamente, pero... Es interesante, al menos sé que... ¿He comido caballo? ¿Para matar uno de esos caballos? No, 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 no. O sea, en el sentido, en el sentido de que dos, tres, cuatro o cinco coces por encima de mis posibilidades, no sé si me entiendo. Que la gente tiene manías muy raras de llamar donde no debe. Vale, ya sé. Disculpe, voy a apartarme así. Sí, sí, sí. Pero... ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo me voy con la señorita carrona en que vamos a salir. De casería. Vale, vale. Que no me oí. Pues... Busque, busque, por qué. Ya veo que no puedo... Y dale, que no te vengo la montaña. Sí, sí. Vamos, vete a ver el trono el otro vez para que cojamos. Buenas noches. Buenas tardes o... Bien. Yo de verdad que no quiero pegar a nadie. Pero me gustaría aprender, no sé... A sacaner arte. Que me he puesto... Menos mal que... Oh, pero mira, ahora sé señalar. Mira, sí, no. Sí, no. Vale, creo que he tenido un avicín. Ah, exacto. Sí, 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 sí. Vale, ahora debería tener mucho cuidado con esto. Quizá no sea el mejor sitio para... ...apuntar a nadie. Quizá, sólo quizá. Pero es muy interesante. Es que si tengo tan buena puntería con las flechas, como los que tengo con los puñetazos, pues quizá... Pues quizá... Bueno, acabemos un poco agujereados. Afortunadamente, sí, sí. Todo este ciento es... Espectacular. ¿Ahí estás? Buenas. De acuerdo. ¿Puede ser un hombre? Eh, su nombre. Que no lo recuerdo. Leonardo. Sí, sí, sí. ¿El que va corriendo? ¡Marichacho! Pero... Nunca había visto tan poco dinero junto. ¿200 dólares? Pero de que voy a tener yo 200 dólares. Tú, tómalos. Tú, tómalos. Eso no sé por qué. Vaya, pero eso es por haber trabajado bien, ¿verdad? Claro, claro. Por protegerme tanto, de que no me cayera por el precipicio y todo eso. A ti y a los caballos, ¿eh? Que cada día voy al establo de Valentine y lo limpio eso con un chorro... Con un chorrazo de agua, ¿eh? Pues mira, la última cuadra a la derecha saqué un mojo en esta mañana que tenía esta carne de identidad, ¿eh? Sí, pero es que después de limpiarme vino una persona a mi corazón y tú, oye... Claro, no iba a irme yo hasta el baño del salón de Valentine, que la gente sabe que voy a cagar y me da vergüenza. Entonces, pues ahí en el rincón, pues yo me puse ahí... Pero, pero... Haberlo hecho fuera, haber acabado una mujer, oye... Pero que fuera, la gente lo ve mujer y ahí en el rincón... No, hombre, no, que me busque eso, ¿no? Que eso... ¿Tú sabes lo que contamina eso? No, que yo como... No, hombre, no lo dejes ahí en esta bloque total, la mierda de caballo, pues huele igual. Y así lo veje. No, a ver, sí, sí, entre... A ver, hay que darle una cosa, sí, y es que entre mierda y mierda, pues uno no sabe si es de caballo o de humano. Sí, sí. Si hay que dárselo. No, no, sí, si hay que dárselo, si hay que dárselo. Que, ¿verdad que había algún tropezón mal digerido? Sí. Bueno, pero eso le pasa a veces a los caballos también. Claro. Aproveché para dárselo a los caballos también, para aprovechar la comida. ¡También! Pero sí, sí, pero vamos, que no, tampoco, si no hubieras preguntado no te habría dado cuenta, ¿sabes? No habrías dicho, mmm, huele a mascarpone. No lo habrías amigo. Es que yo no sé por qué tú me lo has dicho, yo solo te he dicho que he quitado un mojón más grande que un caballo. Claro, claro, y tú lo sabes porque ya te lo he dicho, porque me lo has preguntado. Si no lo hubieras preguntado, me lo he dicho, me lo he dicho, me lo he dicho. ¿Y ves cómo van a cagarse en el establo los caballos? ¿Qué se joda? Mascarpone, me gusta juntarme contigo porque entre tú y yo nos repartimos las cosas. Sí, sí, lo ves. ¿Cómo no me voy a cagar en el establo? Si son unos hijos de puta. Pero es que ya me me dijo algo. No sé, estoy bien, estoy bien. Que eso hace costra, no te preocupes. Se ha traído, mira, se ha traído este caballo. ¿Cuál? ¿El del acoso? Ah, este. Ah, pues a tope. Qué bonito, es un caballo. Me ha costado, eh. Me ha dado pañar. Me ha costado domarlo. Es un caballo. Mascarpone todavía recibe. Creo que es una yegua. ¿Se debe tener caballo? Sí, es un caballo claramente. Tiene caballo de caballo. Uy, 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 uy. Ah, shh, ya has caído. No estoy seguro. Es un caballo para tranquilizarlo. Encima de caballo. Eso será, pago conmigo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Subase, subase con él, subase con él. Mira, mira, mira. Está poco rebotoso, claro. Ya está, corazón, ya está, corazón. Ya está. Eso no quiere amor, con presión. Ah, claro. Sí, lo mismo que yo. Madre mía. La yegua más bonita del mundo. ¿Quién la yegua más bonita del mundo? Tú, te la yegua más bonita del mundo. Que sí, cariño, corazón. Que sí. Tú, la yegua más bonita del mundo. Sí, bebé. Sí, bebé. Voy caballo, bebé. Sí, bebé. Sí, bebé. Voy caballo, bebé. Bueno, pero vamos a cazar el caimán. Que te libera, ¿ok? Es verdad, el caimán blanco. Vamos a cazar el caimán. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. ¿De ahora, de ya? ¿De ahora, de ya? Sí, sí, vamos, ¿no? Es que ahora estábamos un poco de tranquilitos. ¿Por qué hemos estado trabajando? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Mira, ve a... Ve a... Ve a Valentine. Y hay un caballero que te va a decir dónde está exactamente. ¿Eh, qué, 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 perdón? ¿De qué te hemos hablado? Yo ya me he perdido la cosa. Mira, en Valentine hay una zona que es de tiendas de campaña. Ahí vas a hablar con un caballero y te vas a decir, mira, en este sitio hay un rojo. En este sitio hay... ¡Al Papa Noé! En este sitio está el caimán. Pues le dices que te dé el mapa a perder el caimán. Vale, quita toda la tita de campaña, ¿no? Da, al lado del establo. Vale, pues voy a llevar al... ¡Fumauetis! 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 No, sí, sí, sí. ¡Claro, sí, sí, lo veo, lo veo, eh! ¡Claro, sí, 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 sí! ¡No me des el culo! ¡No me des el culo! ¡No he salido caballero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma! Si, se te está viniendo encima! No va a darme, no va a darme todo, psicología de caballo, psicología y pica. Ya está, cariño, ya está, el papa está aquí, el papa está aquí, está aquí el papa, cariño, ya está. Si nos acercamos lo suficiente, no sabe a quién pegar. Ya va, mamá. ¿Quieres un poquito de maíz, cariño, corazón? Es cuestión de segundos, a ver, si... No, 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 calma, calma, calma. A mí no va a pegarme. He establecido un lazo con este caballo. Con este caballo. ¿Qué te pasa? Soy el whisperer of the horses. ¿Ya está? Ya, ya, ya está. Ya está, mira, toma. El abrigo, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué hacemos? Bueno, vale. Me tomo eso, como que eso es lo que vamos a hacer, vale. ¡Pero no! Que yo no he estado aquí, escúchame, que mis ojos estaban de cara para mí. Entonces, Vía, ¿qué hacemos? Que vayan ellos, ¿sabes? Me da mucho perecer ahora mismo con un caimán. No sabes la guerra que las he dicho. Ya, 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 ya. Pues, Henry, no sé si estés de acuerdo, pero en cuanto vayamos a Valentine, yo lo contrato. Ya que los gitanos ahora están con su negocio. Ah, sí, 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 sí. Y encima es muy... Claro, sí, sí. Vale, no, es que por un momento me había perdido. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Sí, sí, hombre, pues sí. Y encima, si trabaja bien... Claro, pues, deseo por contratado cuando vamos a acabar a Valentine. Ah, pues se agradece. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, nada. Aparte, he visto cómo, bueno, cómo trata el caballo y eso suma. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Se agradece, de verdad, oye. Estoy contento y lo iré a celebrar. Ah, adelante. Pues... Pues vamos de camino, ¿no? Entonces. O tenéis algo que hacer por Blackwater. No sé, yo he estado, yo estoy, como he dicho, de tranqui. Ahora intentando relajarme un poco, porque, madre mía. Yo estoy deseando que la tabaquera esté el hombre que trabaja. Pues ha estado aleatoriamente a lo largo de todo el día. Ay. Pero está el compañero. Cuando digo aleatoriamente, es muy aleatoriamente. Sí, sí. Como que ha abierto, ha cerrado, ha abierto, ha cerrado, ha abierto, ha cerrado. Los binoculares te dice así, ¿no? Sí. Se ve que solo te los puede proporcionar. Exacto. Tienes una caja ahí guardada y como... Vale, que vamos, que no sé. Que eso era... Vale, lo entiendo. No pasa nada. ¿Otra vez? Ya. Mira, me voy. Me quedo un poco aquí, vale. Vale. Y eso que no has hecho nada, imagínate si haces algo. No, ya, ya, ya. Ahí. Yo pensaba que al menos iba a venir. A mí a veces me dan impulso. Escúchame. Sí, sí. Escúchame. Yo... Dime. Ella no quiere hacer eso. Es que a veces me dan impulso. No, no, si te entiendo, si te... A veces... A veces... A veces... A veces también me pasa. Ya lo sé, como me agarraste de... Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, estoy bien. Ha sido un buen ancho de derecha. No, la... Es que estoy más que... Yo ya estoy más que acostumbrado. Yo ya... Es que... A ver... Entre... Entre...